¿Cómo estás, extraño? Bien. ¿Y tú? Me muero de hambre. Hola, princesa. ¿Cómo estás? Bien. A ver qué comemos, hija. ¿Qué pasa? ¡Vete! No quise ir a cenar porque no deseo verte. Ya no quiero sentir lo que siento por ti. Sí. Yo tampoco quiero, créeme. Pero es más fuerte que nosotros.